Interesados por llevar el conocimiento en torno a la funcionalidad del sistema de justicia adversarial, universitarios y peritos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal impartieron cursos de capacitación a policías y estudiantes de la licenciatura en Derecho. Giovanni Sanabria y Jazmín López son los promotores de estos programas de aprendizaje en temas de criminalística de campo y criminalística en funciones policiales en el nuevo sistema penal acusatorio. Está dirigida para abogados, peritos, estudiantes, no nada más de Derecho, sino de todas las ramas y público en general y más que nada a los cuerpos policíacos que son los agentes estatales de investigación, los policías estatales y lo que son el policía municipal. Policías de la ciudad de Oaxaca y Nochixlán recibieron información y métodos de procedimiento en estos temas por parte del perito en criminalística de la Procuraduría Capitalina, Vicente Cordero Hernández. Es lo que mueble una investigación. El criminalista es la persona que coordina una investigación de cualquier tipo, ya sea en un robo, en un fraude, en un homicidio. Y él, apoyado con sus compañeros de otras especialidades, como podía ser la química, la balística, la grafoscopía, los hechos de tránsito, aportamos elementos conjuntamente a los órganos jurisdiccionales o jurídicos para que ellos hagan una justicia verdadera. Wendy Pérez Rojas, perito en grafoscopía, dactiloscopía y criminalística, habló de la importancia de implementar en México un banco de huellas dactilares. Dactilares, más que para personas que han sido procesadas o que tienen un proceso y que han sido, en pocas palabras, registradas con fragmentos dactilares. Sería bueno manejar este tipo de registro para identificación en cualquier caso de siniestro, por ejemplo, como en el sismo del 85, que hubo muchísimas personas desaparecidas, que en este caso, por el estado de descomposición, pudiera sacarse, en un momento dado, un registro de cadactilar. Si hay un registro, independientemente de las personas procesadas, ¿por qué? Porque a la hora de sacar su identificación se le toma el registro de las 10 huellas dactilares, bueno, en su caso, dependiendo de los miembros que tenga, pero sí, hay un registro de lo que es toda la población, a excepción de los inmigrantes que entran, pero de todos modos tienen un registro de lo que es su población en México. Desafortunadamente no hay más que las personas que fueron procesadas y que en este caso se tiene su ficha de cadactila. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión.